10 años sin dar señales de vida, tú viste, lo sabías, ¿no? Perdí la agenda, ¿qué querés? ¡Andá, delincuente! Es una pesadilla, ¿no? Eso no lo hagas más difícil de lo que es, ¿eh? No, 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 andá, 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 andá. ¡Eso, vamos, che, portate como un hombre! ¿Te parece un concuerdo demasiado caro? ¿Pero qué estás diciendo, hereje, mercachifle, Verónica, decíle algo? Para, ¿a qué queremos un bandoneón, no? ¡Ahí va! ¡No! Perdóname. ¿De dónde habíamos salido? Dios nos ocupa. Bueno, pero, una más, una menos. ¡Cucho, no! A casa nadie le importa un carajo, te he quedado afligido, a ver dónde está la polis. Aflojate y vamos, dale. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó eso? Mirá, flaco, este tango terminó. No, no me puedo quedar acá yo. ¡Chan, chan! ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡Chan! Gracias.